El puerto pesquero de Vigo Estamos en el puerto pesquero de Vigo, el puerto pesquero más importante a nivel de consumo humano de toda Europa y uno de los más importantes a nivel mundial. Aquí se descargan unas 90.000 toneladas de pescado fresco al año, unas 400 toneladas de pescado fresco al día. Es necesario ir innovando, tanto en temas de calidad como en temas medioambientales. Nos lanzan grandes retos, como es el tema de los descartes, el proyecto Faros, que es la búsqueda de salidas comerciales a aquellas especies que hasta ahora no tienen salida. Considerar que no solamente la especie que se está explotando, sino todas las que están asociadas a ella, deben ser explotadas adecuadamente y, por tanto, el asunto de los descartes es siempre muy importante en una gestión pesquera. El proyecto Faros pretende intentar minimizar los costes asociados a la implementación de una política de descartes cero. Necesamos cuantificar qué cantidad de biomasa y dónde se produce, es decir, dónde se obtiene ese descarte. ¿Para qué? Bueno, pues para saber un poco los costes relacionados con traer a tierra y también con qué tipo de biomasa contamos. Pero este proceso no era tan sencillo porque precisamente no se conocían qué especies había, qué valorizas si no sabes qué capturas. Hicimos un estudio de todas las especies que se capturaban y de ellas cuáles iban al mar. Se intentó seleccionar aquellas que tenían un volumen importante, que fuera rentable para poder ser vendido para el sector y que pudiera rentabilizarse y valorizarse para su venta. De alguna forma ser capaces a partir de ahí de gestionarlos. Por un lado lo que tenemos es una cámara, esa cámara y con técnicas de visión artificial esencialmente estiman cantidades de descarte y tipo. Esa información se transmite, digamos, a un centro que es el CESGA, que de alguna manera centraliza esa información y a partir de ahí también es posible estimar ya cantidades de subproductos y posibilidades de valorización. Participamos en el proyecto FAROS. Nos encargamos principalmente de lo que es la difusión y demostración de todos aquellos resultados que se van a obtener o que se están obteniendo a lo largo del proyecto. Facilitando la coordinación entre las administraciones, entre los centros de investigación y entre todos los agentes del sector marítimo pesquero. Actuar desde un punto de vista didáctico a la hora de señalar que son herramientas de ayuda al sector es una forma de implementar de forma realista esta política de ausencia, de descartes. Contribuir al sostenimiento de las pesquerías, pues lógicamente va a revertir en beneficio de las propias empresas. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.